¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Verónica Castro, cuya trayectoria comenzó con el pie derecho, gracias a las fotonovelas que le abrieron la puerta a la pantalla chica con pequeñas intervenciones, sin imaginar que se convertiría en reina del género. ¿Yo qué tengo de casa? Porque ya estoy abierto. ¿Cómo te atreves a contestarme? ¿Que no sabes quién soy? No, pero ya me lo imagino. Y no tiene derecho a evitarme. La consolidación llegó con los ricos también lloran, llegando a 120 países y siendo doblada en 25 idiomas. El drama de una madre atormentada se repitió con el derecho de nacer y se coronó en rosa salvaje. La cenicienta que incluía en sus parlamentos frases que el público le compartía en sus grabaciones durante las locaciones de la telenovela. ¿Por qué vende chicles? En mi casa no hay lana y tengo que trabajar. Yo nunca había trabajado, pero ya es hora de que yo lleve la lana a la casa y la marina deje de chambear. Vivió el sueño de encarnar a madre e hija en Mi Pequeña Soledad. Una jovencita aspiracional en Valentina y la elegancia de un personaje basado en la vida real, cuyo único error es enamorarse de un hombre menor que ella. En Pueblo Chico, Infierno Grande. Genaro, eres un niño inmaduro y prepotente. Te crees el rey de la creación. Te mereces mi sufrimiento. Fuera de serie. Esa es Verónica Castro. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela. ¡Gracias! ¡Gracias!